Tiburón de acero Sumergido en lo profundo Cuatro océanos, siete mares Diste así la vuelta al mundo Desde la costa europea Hasta América del Sur Bajaste ya muy cansado A la Argentina en Chubut Comodoro, Rivadavia Bahía Blanca, Mar del Plata Puerto Deseado, Puerto Madryn Submarino de esas aguas Desapareciste un día Quisiera verte volver Y asomarte como siempre Porque no quiero perder La armada de mi país Estará siempre de luto Por aquellos tripulantes Haré silencio un minuto Pido a la estrella del mar Por cada alma en mi oración Quizás los llamo a su diestra El dios del mar Poseidón Héroes de Lara San Juan Cuarenta y cuatro marinos De aquel tiburón de acero De nuestro pueblo argentino De nuestro pueblo argentino De nuestro pueblo argentino Héroes de Lara San Juan Cuarenta y cuatro marinos De nuestro pueblo argentino Héroes de Lara San Juan